No sé si has visto alguna vez la película La vida de los otros, una película de 2006 que cuenta la historia de un escuchador de la Stasi. La Stasi era la policía de la mal llamada Alemania Democrática, que era la Alemania Oriental, la Alemania Comunista. En esa Alemania, el Estado se metía en las conversaciones más íntimas y tenía a escuchadores que se conectaban a los cables telefónicos y podían entrar en las conversaciones privadas entre los ciudadanos. La función que tenían esos escuchadores era informar al gobierno de posibles traiciones y conspiraciones para derrocarle, con el fin de que los políticos se mantuvieran en el poder. La existencia de esta policía, que era notoria entre los ciudadanos, generaba un ambiente de inseguridad, desconfianza entre las personas de la misma familia, porque nadie sabía quién estaba al otro lado. Nadie sabía si incluso un familiar podía ser una espía corrompida, pagada por el gobierno para informar. Y había muchas traiciones también entre los ciudadanos con el fin de hacerse con esa figura, hacerse con ese rol, y poder ganar un dinero extra en una Alemania realmente empobrecida por el comunismo. Bien, hoy te hablaré del caso de unas conversaciones privadas de un grupo de WhatsApp de estudiante de magisterio de la Universidad de La Rioja, que han sido filtradas en los medios de comunicación afines a una ideología concreta, que las han hecho correr como la pólvora, etiquetándolas de machistas y homófobas, y que han instado a la Universidad de La Rioja a abrir un expediente sancionador que puede llevar a la expulsión a esos estudiantes. Te invito a que observes y encuentres eventualmente similitudes entre esa película, la vida de los otros de 2006, y la actualidad, y que reflexiones sobre ello. ¿Y si el feminismo fuera una excusa para volver a recrear ese ambiente típico de la mal llamada Alemania democrática, que era la comunista, en el que la denuncia y la desconfianza entre los ciudadanos, permitían a la vez el blindaje de los oligarcas en el poder? ¿Y si fuera el feminismo un caballo de Troya para instaurar un sistema de control social para que los políticos se perpetuen en el poder a consta de nuestro miedo y desconfianza? ¿Qué te parece todo esto? ¿Película de ciencia ficción? Para nada, esto ha sucedido, y no hace mucho, hace 40 años, y en Europa. ¿Podría volver a suceder? Tal vez ya está sucediendo y no te estás dando cuenta. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que el paralelismo es evidente. Pasó ya hace menos de un año, con los gritos desde la ventana de los chicos del colegio Elia Uja, noticia por la que nos enteramos que fue expulsado uno de los autores de estos gritos del colegio, y no recuerdo mal si incluso de la universidad, está pasando también con el caso Rubiales y Jane Hermoso, que terminará con el juicio por agresión sexual basado en un beso a labios cerrados, que es considerado una agresión sexual por la misma fiscalía. A la vez, la condena y el escarnio social en estos acontecimientos está socavando la presunción de inocencia, no sólo en los medios de comunicación, sino en las mismas acciones de la administración, de las instituciones y de la justicia, lo cual es más peligroso. Un ejemplo, y esto es muy grave, es el mismo texto de la querella, redactado por la misma fiscalía, sobre los hechos ocurridos entre Rubiales y Hermoso, que analicé en otro vídeo, que te dejo y te aparecerá la etiqueta por aquí o por aquí, en el que hay muestras graves de la anulación de la presunción de inocencia del acusado a través de algunos pasos falaces de ese escrito, de esa redacción de la fiscalía, que atribuyen ya a Jenny Hermoso la condición de víctima a priori en lugar de condición de denunciante de hechos que todavía deben de ser probados si son constituyentes de delito. Y por tanto, hay que probar todavía si Jenny Hermoso es una víctima. Lo que está ocurriendo a fin de cuenta que la presunción de culpabilidad está rebasando a la presunción de inocencia. El algoritmo legal que está permitiendo todo esto no es más que la ley del solo sí y sí, ley que ha sido criticada en un primer momento porque ha permitido la rebaja de condena de muchos acosadores y violadores, incluso más de mil les ha permitido salir de la cárcel antes de tiempo, pero que ahora, en una versión 2.0, está reviviendo gracias precisamente al aprovechamiento de una serie de acontecimientos que están haciendo palanca en la sociedad y permitiendo un lavado de cara de esta ley a través de la cual es posible señalar toda una serie de sucesos que están ocurriendo en el día a día, que han ocurrido recientemente y que ocurrirán, que permitirán a los políticos autores de esta ley legitimar su necesidad con el fin de eliminar, cancelar o evitar que sucedan estos acontecimientos. Y uno de estos acontecimientos es el que te voy a comentar hoy, que es la noticia, la voy a poner aquí en pantalla para leerla, y que tiene que ver con unos alumnos de magisterio de la universidad, por tanto, mayorsitos de edad. Te voy a poner la noticia de la cadena SER, el titular que dice Ya la noticia se posiciona, Estos mensajes son sexistas y machistas. El escarnio está servido. Logroño. Últimamente son muy putas y hay que partirle las bragas. Son algunos de los comentarios sexistas que estudiantes de grado de educación primaria, magisterio, están haciendo sobre sus compañeras en el grupo de WhatsApp. Novatadas Magis Primaria. En el que participan 199 alumnos de primero y segundo curso. Y pone la noticia, Rechazo, indignación y absoluta condena por parte de la Universidad de La Rioja a los comentarios machistas del chat de magisterio. La Universidad de La Rioja anuncia sanciones. Pido perdón por mis comentarios tan asquerosos. Pues alguien que se ha retratado, tratando de deconstruirse a través de esta expresión, de esta presión social. Ya lo hemos visto también con las declaraciones del seleccionador de la absoluta masculina de fútbol, Luis de la Fuente, como tuvo que recular con el fin de que no fuera despedido de la selección. Lo que a mí me sorprende de todo esto es que el medio de comunicación, la cadena SER, lo que hace es condenar todo esto, pero a la vez anunciarlo. Quiero decir, tú condenas algo como sexista, como machista, pero a la vez lo escribes, a la vez lo publicas, a la vez lo redactas, ¿no? Y te haces eco de ello. Si realmente estos mensajes son algo censurables, ¿por qué los pones en la noticia? ¿Por qué te haces eco de ello? Si son censurables, autocensúrate tú. Da la noticia, pero no redactes los mensajes tal cual, porque entonces estás con una doble moral. Por un lado están censurando, pero por el otro lado estás alimentando el morbo enseñando. Eso es como si yo me hiciera eco de una película que tiene unas escenas que podríamos tildar de no por gráfica, ¿vale? Por así decirlo. Y entonces creara yo un vídeo hablando de esa película, de lo que han censurado, y diciendo que esas imágenes son indignas y a la vez publicándolas y enseñándolas. A ver, no entiendo cuáles son esos fines, ¿no? Pero seguimos leyendo. Esta mañana, en Hoy por Hoy, Ángel Barceló, no podía ser otra persona, ha hablado con la vicerrectora de estudiantes de la universidad, Miriam Martínez Calvo. Le preocupa que se normalice este tipo de lenguaje que, en este caso, se produce entre alumnos que, en unos años, serán maestros. Parece que hubiera una normalización de este tipo de agresiones denigrantes, ya, pero también parece que está habiendo una normalización de sacar unas conversaciones privadas, privadas, lo cual habría que iniciar una investigación aparte para ver quién ha sido que ha filtrado esto, porque puede estar incurriendo en un delito de filtración de información y conversaciones privadas contra la voluntad y sin dar conocimiento, consentimiento informado, sin tener el consentimiento informado de las partes, lo cual sería también un delito, pero este delito normalizado que luego llega a los medios y se extiende como la pólvora, como que no se habla de ello. Se preocupa que se normalice un tipo de comportamiento que siempre ha sido habitual entre los jóvenes y que incluso se da entre las mujeres, entre las chicas, pero no nos debe escandalizarnos el hecho de que se normalice que los medios de comunicación o que se filtren a los medios de comunicación este tipo de noticias, este tipo de conversaciones privadas, socavando el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad de conversaciones que están cifradas y son privadas. Como universitaria, como persona y como mujer, sobre todo creo que merece la pena reflexionar sobre esta lamentable normalización de este tipo de actitudes. Y dice, La Universidad de La Rioja anuncia sanciones. La Universidad de La Rioja ha anunciado que tomará medidas después de conocer los mensajes machistas, sexistas y homófobos. El rector del centro, Juan Carlos Ayala, ha condenado los mensajes de inmigrantes del grupo de WhatsApp y ha anunciado que se abrirá un expediente informativo y si las faltas se consideran muy graves, se aplicará una expulsión que va desde dos meses hasta tres años y que, además, quedará reflejando el expediente académico afirmado. Estos comportamientos no deben tolerarse. Animamos a que los universitarios denuncien este tipo de mensajes, afirmado con contundencia antes de señalar que, si los comentarios de este chat constituyen un delito, pondrán lo recogido en el expediente a disposición de la Fiscalía para que proceda. Ah, mira, otra vez, esta Fiscalía, esta Fiscalía tan eficaz en este tipo de cosas y tan poco eficaz, por ejemplo, en otros delitos más graves como puede ser la corrupción política, la malversación, la sedición, bueno, ya no es un delito, qué curioso, qué curioso, la traición a la nación. Me resulta totalmente capcioso todas estas declaraciones porque, primero, los hechos constituyentes de un supuesto, un presunto delito o que se quieren probar como constituyente de la necesidad de expulsar a estos alumnos se basan en conversaciones privadas. Por tanto, se basan en algo que en la eventualidad de utilizarse ya sería delito porque se estaría yendo en contra al derecho a la privacidad de las personas que han participado en esas conversaciones y en ese grupo de WhatsApp. Por tanto, estaríamos basando una supuesta condena sobre unas pruebas que no deberían ser consideradas pruebas porque el hecho de utilizar esas declaraciones, esas conversaciones como prueba ya en sí mismo es un delito. Segundo, ¿qué legitimidad tiene la universidad para expedientar a unos alumnos sobre algo que ha ocurrido en un contexto que es fuera de la universidad? Es un grupo de WhatsApp. No es algo que ha ocurrido dentro del campus de la universidad. No son conductas asociadas al estar dentro de la universidad, sino al estar dentro de un grupo de WhatsApp donde puede haber incluso personas ajenas a esa facultad o incluso ajenas a la universidad. No lo sabemos. Pero es evidente que la universidad se estaría extralimitando si fuera a expedientar a unas personas en base a unas conversaciones de WhatsApp porque ese WhatsApp no es de la universidad. Otra cosa es que esas conversaciones se hubieran dado en un chat propio de la universidad donde la universidad tiene su propia jurisdicción. Es, digamos, su plaza virtual donde las personas intercambian relaciones. Pero el WhatsApp es algo genérico y no es propiedad de la universidad. Por tanto, me resulta extraño de que la universidad trate de expedientar a unos alumnos en base a hechos que han ocurrido fuera de ella. Tercer elemento también peligroso de esta distopía es el hecho de que es el hecho que el mismo rector insta, invita a los estudiantes a denunciarse entre sí. Por tanto, insta a fomentar ese ambiente de desconfianza entre las personas en las que mejor no decir, no hacer. Claro, a partir de ahora imagínate lo que puede suponer participar en un grupo de WhatsApp y cómo puede ser interpretada una cosa que tú digas. Esa sensación constante de inseguridad, de desconfianza, de no saber quién te puede traicionar y vender a las autoridades. Incluso puede ser alguien que ha sido despechado o despechada por tu comportamiento, se ha sentido ofendido y entonces busca la manera de sacar venganza de esa ofensa, de ese malestar que tiene hacia una persona. Y luego, cuarto elemento, lo más preocupante, dice, parece que se están normalizando este tipo de expresiones. Desde mi punto de vista, lo más preocupante es que se esté normalizando crear ese ambiente de desconfianza entre las personas tal como sucedía en la Alemania Oriental, en la Alemania Comunista. Curiosamente, la noticia termina diciendo que las novatadas están prohibidas en la universidad. La Universidad de La Rioja no permite las novatadas en su web y queda patente que las novatadas están explícita y tazativamente prohibida en el campus. Quizás, en base a esto, sí que puedes expedientar a unos alumnos, pero siempre y cuando ocurra algún hecho, siempre y cuando estemos delante de algún comportamiento, pero aquí lo que se están condenando son declaraciones, son palabras, ni siquiera intenciones. Entonces, es increíble esto, este es el quinto elemento distópico, ¿no? Piensa que aquí nadie ha hecho nada todavía. Y este es un principio importante de nuestro sistema jurídico garantista de la presunción de inocencia y es que solo se pueden condenar acciones, solo se pueden condenar comportamientos que han llevado a una serie de perjuicios hacia otras personas, ¿no? O han contravenido la ley. Pero aquí se están condenando declaraciones, se están condenando palabras, palabras que se pueden haber dicho en un contexto muy concreto, así, por decir, por soltar, que son palabras feas, efectivamente, sí, estoy de acuerdo. La verdad que todas esas declaraciones no van con mi vocabulario, desde luego, y no las apruebo. No estoy defendiendo a estos chicos por sus declaraciones, pero sí es cierto que me preocupa que se aproveche esto para crear un estado de desconfianza entre las personas en el que las administraciones, la justicia y las instituciones pueden actuar para socavar nuestra libertad. Bueno, y la noticia termina indicando todos los elementos que están prohibidos. Realizar no batada a cualesquiera otra conductas o actuaciones vejatorias, físicas o psicológicamente que supongan un grave menoscabo para la dignidad de las personas, acosar o ejercer vigilancia grave contra cualquier miembro de la comunidad universitaria de la Universidad de La Rioja, acosar sexualmente o por razones de sexo, discriminar por razones de sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, pertenencia a grupo étnico, edad, clase social, discapacidad, estado de salud, religión o creencia o por cualquier otra causa personal o social. En cuanto a las sanciones que recoge dicho documento para las faltas muy grave, expulsión de dos meses hasta tres años de la universidad, la sanción con expulsión debería constar en el expediente académico hasta su total cumplimiento y la pérdida de derecho de matrícula parcial durante el curso o semestre académico en la Universidad de La Rioja. Yo estoy de acuerdo con este reglamento. No estoy a favor de las novatadas, por supuesto. Y este no es el argumento del vídeo. El elemento nuclear del vídeo es otro y tiene que ver con cómo poco a poco se está usando la narrativa de la identidad de género, del si es si, del consentimiento para promover toda una serie de actos que lo que están haciendo es reducir los márgenes de libertad que tenemos las personas de actuar y generando un ambiente de desconfianza y denuncia entre las personas. Hace 100 años el comunismo se hizo hueco en algunas sociedades del mundo a través de las mismas estrategias de control, pero en aquel momento la causa elegida fue la lucha social y la lucha obrera. Eliminar las diferencias sociales provocadas por la industrialización y el manejo del capital era el objetivo del comunismo y se sirvieron precisamente por ese resentimiento de esa desconfianza entre dos partes de la población. En aquel momento eran los obreros y los empresarios. ¿Puede ser que ahora esas dos partes de la población a separar sean los hombres y las mujeres con el fin de que unos ocupen el poder? ¿Y si el feminismo fuera el nuevo pretexto la nueva lucha obrera para instaurar un comunismo actualizado 2.0? Ahí te dejo la reflexión. Por hoy es todo. Espero que si este vídeo te ha gustado le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas y si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque sacaré más vídeos sobre estas temáticas y tengo muchísimo contenido para producir todavía. Con este todo ha sido un placer. Un beso. No consentido porque no me lo has pedido pero me da igual. Ahí te ofendes y ahí te quedas y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!